Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de Don Rey, tengo 47 años y la verdad he venido a este curso a aprender muchas cosas muy bonitas que me han gustado. Hoy estoy en un concurso de bandea a favor y la verdad me gustó mucho con mis compañeros, lo que contamos, estuvo muy bueno y pues me sentí muy bien, así mismo con mis compañeros y la verdad he venido mucho acá en Casa Termes y me gustan todos los talleres, todos los proyectos, todo lo que hay, me gustan mucho y aquí voy a seguir aprendiendo ya que aquí pues es todo gratis y aprendemos más a cada día. Gracias.